Amanece y tú no estás Me bebí la vida sin ganas de más ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas noches sin dormir? Tengo tanto que aprender Y dime, 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 dime ¿Dónde estás? A buscar colores en la oscuridad A soñar con lunas y estrellas de mar ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas noches sin dormir? El que siempre ha viento recoge tempestad El que ama media siempre baila en soledad Yo que jugué con fuego, con fuego me quemé Aún estoy a tiempo, dame una oportunidad Cae la noche en la ciudad Y dime, 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 dime ¿Dónde estás? Nunca fui un santo ni un loco de atar De lo que te digan ni la mitad Cuántas noches sin dormir Cuántas noches sin dormir El que siempre ha viento recoge tempestad El que ama media siempre baila en soledad Y yo que jugué con fuego, con fuego me quemé Aún estoy a tiempo, dame, dime, 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 dime Cuántas noches sin dormir 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 Cuántas noches sin dormir